Lo juzgan directamente como presunto autor material de un crimen en Villa Borges. ¿Qué tiene para decir? Bueno, lo que quiero aclararle a la gente es que esto es una burda maniobra de la barrabrada oficial, que esto es una causa armada que armaron en ese momento, en el año 2011, cuando se estaba haciendo el debate, el juicio oral por el caso Acro, que ellos lo decían abiertamente y estaban convencidos que íbamos a salir absueltos, mi hermano, Lococo y yo, que lo decían los abogados de la querella y demás, y entonces la barrabrada oficial lo que hizo fue armarme, tirarme un muerto y armarme otra causa, nada menos que el día que yo estaba declarando en el juicio por Acro. ¿De qué lo acusan concretamente? La víctima era Mario Francisco Sanzi, año 2001, Villa Borges. La imputación del fiscal en su momento fue que...